Hola amigos, ¿cómo están? Estoy bien contento de estar con ustedes nuevamente. Así como dice el título del video, vamos a enseñar un truquito de reparar los decodificadores. Estos que nos hicieron comprar después de que en México apagaron los canales analógicos y los que tenemos pantallas antiguas que no jalan con canales HD, pues tuvimos que comprar un aparato de estos. La mayoría de los que llegaron aquí son chinos y casi todos se descompusieron porque ya no prendían, llegaba una descarga y no prendían. Pues bueno, es bien sencillo, ahorita te voy a enseñar cómo los destapamos y vas a darte cuenta que trabajan a 5 voltios como los teléfonos celulares. Por eso es posible repararlos con un cable USB o con un cargador de celular y ver que funcionen y volverlos a la vida otra vez, volver a ver que prendan. Vámonos a ver cómo lo reparamos, lo abrimos, lo reparamos muy sencillo y la falla más común en estos dispositivos. Nos vamos a la introducción, después al video, suscríbete, dale like, apóyame en este proyecto y espero este método te funcione. Aquí tenemos el decodificador abierto. La mayoría de los decodificadores se parecen y son de marcas medio raras, pero tienen algo en común, es que traen una fuente interna, se conectan directamente a los 120 voltios o a los voltajes que tengas en el país que tú estés, pero siempre te lo va a reducir a 5 voltios, es bien probable que se vaya a reducir a 5 voltios. Entonces, esta es la fuente que siempre falla, se descomponen. Y mira, aquí te va el primer tip. Lo primerito que tienes que revisar son los condensadores, que son estas cositas aquí como barrilitos, son unas pilitas, traen un tachecito en la parte de arriba y siempre que se inflan se nota. Mira, aquí este está inflado. Si tú ves en tu decodificador que no prende uno de estos inflados, sonríe y alégrate porque ese es el único problema que va a tener, a menos que veas el componente o algo así todo quemado. Y te das cuenta que viene en esta fuente de aquí y trae un caminito ese condensador y llega a este otro condensador SMD, este es un condensador más chiquito. Sigue estas patitas de aquí abajito, esas que vienen aquí, y dan a este primer condensador y a este otro. Quiere decir que a cualquiera de estas dos patitas que están aquí, si tú le inyectas 5 voltios, esta es la pata positiva, no la de tierra chasis, el decodificador normalmente enciende. Cuando le inyectas desde una USB, un cable USB pelado o un cargador de teléfono pelado, positivo y negativo, mucho cuidado con no confundir cuál es el positivo y cuál es el negativo, y normalmente va a encender tu decodificador. Este lo conectas y sencillamente no hace absolutamente nada. Ahí ya lo conecté, vamos a agarrar el multímetro casero que tenemos aquí en la casita, te puede servir el que tú quieras. Vamos a medir cuánto voltaje llega a este condensador que yo seguí el caminito, que vi que era la pata positiva donde se inyectan los 5 voltios. Tiene que ser 5 voltios, puede ser que te lleguen 3, puede ser que de plano no te llegue nada, o te lleguen 2, 1, ahorita vamos a ver cuánto llega. Medimos primero, ponemos a tierra cualquiera de las dos patitas, normalmente ponemos el negro que es el de la tierra y el positivo, aquí no importa el multímetro, te va a marcar de todas maneras. Y vemos que llega 1.5, 1.7, 1.9, por ahí anda bailando. En ese digamos que diodo que tenemos ahí, ahí ya tiene que salir 5 voltios, no están saliendo. Medimos de nuevo en el condensador el caminito que seguimos, que te indique de la patita de allá, y mide exactamente lo mismo. Quiere decir que estamos en lo correcto. Ese condensador, esa patita de ahí, es la positiva donde tienen que entrar 5 voltios. Entonces, si tú pelas un cable USB y le pones el positivo en el condensador y el negativo en cualquier lado de la tierra chasis, tiene que encender. Aquí, como te mencioné en un principio, el condensador y estos condensadores casi siempre se hinchan y son los causantes del por qué ya no prenden. Entonces, sencillamente vemos de qué capacidades. Normalmente sean de 10 a 16 voltios. A mí, microhorarios, es a la capacidad que trabajan. En un costadito, estos se miden y vas a una tienda de electrónica y pides uno exactamente igual o uno compatible. Ellos saben muchísimo y te van a dar uno. Son del lado positivo y del lado negativo. Ahorita te voy a explicar cómo se usa. Antes que nada, si tú quieres saltarte todo esto o tú, eliminador, o digamos que tu fuente interna ya de plano no da nada de voltaje o se ve mucha moscada o quemada o sencillamente no quieres salir a comprar nada, vamos a poder inyectar, como te dije hace rato, 5 voltios. Yo ya tengo todo preparado. Uso mis toques, como yo les llamo, que básicamente es un cable USB que le corté un extremo y puse de un lado una pata positiva y la negativa. Obviamente la roja es la positiva para que no me equivoque. Agarré unas pinzas de lo que viene siendo el multímetro que se me han descompuesto y se las uní al cable USB. El cable USB lo conecté en una cajita cualquiera de un teléfono y vemos que si pongo la tierra en negro en cualquier lado que sea de metal, del lado de la tierra, de la tierra del chasis y ponemos el lado positivo de lo que viene siendo cualquier diodo o el que ya identificamos que viene siendo el lado positivo de nuestro condensador, nuestra pata donde se inyectan los 5 voltios. Los condensadores que se hinchan normalmente son los de 5 voltios, casi siempre son los de entrada de voltaje de 5 voltios. Aquí si yo medio ahí me anda haciendo bolas, vemos ahí en el fondo que ya prendió. Quiere decir que mi teoría es correcta. Me voy a acomodar un poquito más para que tú lo veas. Voy a poner en ese condensador que antes señalé que seguimos el caminito de donde van esos condensadores que se hinchan del lado positivo. Se ve muy marcado, de hecho tú lo vas a ver muy bien marcado. Ahí vemos que prende. Entonces no es otra cosa más que la fuente y ese condensador hinchado. Si tú no tienes ningún condensador hinchado y le inyectas 5 voltios y enciendes, seguramente tienes un problema en la fuente. Entonces te recomiendo que peles un USB o un cargador de teléfono y soldes internamente en la patita positiva de ese micro componente que vemos ahí. Te lo juro que lo vas a ver sí o sí. Es muy evidente la patita muy gorda dentro impresa del circuito condensador de la placa y vas a ver cómo se encamina alguno de estos condensadores. Si tu regulador de aquí falla, pues te recomiendo que hagas lo del USB. Si tienes un capacitor hinchado, lo más recomendable es ir a la tienda electrónica y comprarlo. Pero si eres codo y no quieres comprar, inyectale 5 voltios. Aquí yo ya lo cambié. Este era el que se me hinchó. Vemos que era de 16 voltios, mil microfaradios. Yo le instalé uno de un poquito más voltaje, si no me equivoco, 25 voltios a mil microfaradios. Los de electrónica saben cuál darte y si tú no tienes y tienes un aparato por ahí tirado, puedes poner uno de mayor voltaje y los microfaradios, que es la U y la F, de mayor capacidad. No puede ser de menos porque te va a explotar. Y aquí lo vemos encendiendo con normalidad. Entonces ya sabes, el truco no es tan difícil. El 90% de los codificadores que llegan a mi taller o se les hinchó un decodificador o la fuente se dañó. Y aquí vemos el caminito que te menciono. Mira, se ve muy evidente. El caminito positivo es el más gordito. Ahí es el que se sigue. Llega a este otro condensador también. En cualquiera de los dos podemos inyectarle el positivo. Ahí le podemos soldar una patita y del otro lado la pata negativa o a tierra chasis. Ahí lo seguimos y damos que termina en este condensador. No se hinchó este, se hinchó el de al lado, pero cualquiera de esos dos se puede hinchar. También muchos tienen este diodo. En esta patita, la que está levantada, es la positiva y va directamente a este condensador. También ahí puedes conectar el cargador USB, pero yo te recomiendo que lo hagas en lo que viene siendo después de esa fuente para que no tengas ningún problema. Este ya quedó, ya lo reparamos. Solamente tenía ese condensador hinchado y así de sencillo. Pudimos cobrar alrededor de unos 200, 150 pesos, ya depende de ti. Pero si es tuyo, te lo juro que lo vas a poder hacer sin mayor problema. Medimos y ya llegan los 5 voltios. Por ahí se pasa un poquito, pero es normal. Vemos que está funcionando correctamente y lo hemos logrado. Por eso te digo que como trabajan a 5 voltios, le puedes poner una USB o un cargador directo y te evitas absolutamente todo. Lo ahorita lo voy a medir en el condensador donde hace rato estaba diciendo lo del caminito. Esto te lo menciono muchísimo para que no te vayas a equivocar y pongas el lado positivo donde tiene que ser. Hacemos la medición y vemos que son los mismos 5 voltios que nos tienen que estar inyectando. Ahí siempre tiene que haber voltaje, siempre tiene que haber 5 voltios y si no lo hay, métele el lado positivo y el negativo a tierra y así, ahí agarré ese cuadrote que vemos en pantalla para que pueda encender y te lo juro que casi siempre el 90% prenden y el daño es de la fuente. Sin más que decir, me despido, te enseñé este pequeño truco. Si ya lo sabías, pues agradece y si no, pues ponme aquí en el comentario si te funcionó o no. Suscríbete al like y nos vemos en un próximo video.